Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, ayer tuvimos la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Un gasoducto que no quiero pecar de ortiva, porque alguno te dice, eh, ¿cómo ortiveás? Pero no, no está terminado el gasoducto, esa es la verdad. ¿Qué me dijo esto? Un macrista, no, los laburantes del gasoducto me lo dijeron. El gasoducto no está terminado, ¿estamos? No se hicieron, por lo tanto, las pruebas de rigor, que habilitan el normal funcionamiento del gasoducto, y además todo se hizo por razones electorales no por otra razón ayer no hubo acto en Tucumán pero hubo este acto para decir que éramos soberanos en materia energética eso está por verse porque si este gasoducto cuando se termine queda en manos de los privatizadores de toda Calaña en manos de un gobierno de Sergio Massa lo van a privatizar y se lo van a dar a lo vivo de siempre por lo tanto no hay que ser boludo la única garantía de que ese gasoducto cumpla con las estrategias del Estado Nacional y los intereses del pueblo argentino es que Guillermo Moreno sea presidente cualquiera de los otros candidatos Milley, Larreta, Burrich, Massa o sea todos los Carlos Melconian de la vida que agarren eso van a ser privatizados porque es un gasto superfluo a ver, eso ya te lo hicieron ayer cuando la escuché a Cristina lo que era Massa no lo podía creer que pusiste el pecho que te hiciste cargo ¿con qué, Cristina? tenemos 150% de inflación porque él no es capaz de meterle la mano en el bolso a los formadores de precios y a los operadores financieros ¿de qué habla, Cristina? estamos como estamos porque este tipo está aplicando el peor de los ajustes del Fondo Monetario Internacional ¿eh? digo está haciendo que todas las cuentas de todos los ministerios estén en rojo los comedores desde enero no reciben ni un fideo miles y miles y miles de comedores en todo el país ¿de qué habla, Cristina? ¿de qué? por eso uno llega llega así encogido de hombros a este a este momento de la historia y de la vida ¿no? este el otro día pasó voy a cambiar un poquito la hoja ¿no? el otro día pasó un caso tremendo en el conurbano cayó precio el Chaquichán quizá el narco más importante de todo el conurbano bueno no se lo podía atrapar porque la bonaerense es cómplice de él y el departamento judicial de la Matanza está todo contado por él todo y porque tiene un jefe político en la Matanza que esperó que lo digan los expedientes judiciales no Luis de Lea ¿estamos? ahora el laburo ¿tos saben quién lo hizo? la Policía Federal ¿eh? quiero reivindicar a la Policía Federal que hizo lo que hizo ¿no? que es una cosa muy potente ahora el conurbano es un quilombo muchacho es un quilombo el narco la inseguridad la bonaerense los departamentos los departamentos judiciales los intendentes son un quilombo en el conurbano si no se para la mano estamos a cinco minutos de ser Rosario a cinco minutos algunos por estas horas hablan de propuestas económicas y el otro día el amigo Guillermo Moreno le gusta rescatar ¿dónde empezó este quilombo? el quilombo económico que tenemos hoy que no lo podemos parar que lo agravó el macrismo ¿dónde empezó? empezó con Kicillof con la devaluación del 2014 que abrió las puertas a la derrota electoral frente al macrismo y todo lo demás lo conocemos perfectamente hasta ahora no se resuelve con tibios con timoratos no se resuelve con veinte caras bonitas veinte esto se resuelve metiendo las manos donde hay que meterlas para defender con uñas y dientes la mesa y el trabajo de los argentinos ¿es posible recuperar la patria? por supuesto Massa Burrich La Rueda Villey todo eso es Melconian las recetas tradicionales fondos monetaristas el único peronista Guillermo Moreno el único peronista así lo entienden las grandes mayorías populares a cada metro que camino por la calle la gente me dice lo mismo hablan de casta la oligarquía habla de casta pero ¿por qué no se dejan de joder muchachos? ustedes hablan de casta el grupo de las doscientas mil familias que hace más de doscientos años han hecho lo que quisieron con el país de los argentinos generando un genocidio tras otro a lo largo de la historia si no es por las armas es por hambre un tipo de una voracidad sin límite ¿ustedes hablan de casta? la oligarquía más putrefacta que tenemos esa es la casta ahí tenés la casta ¿de qué casa me hablas? yo ayer candidato a gobernador de Buenos Aires me fui a la ruta 3 me paraban los semáforos y repartía volantes como cualquier militante como cualquier pibe militante poniéndole el pecho a la bala porque nuestra fuerza política menesterosa y casi clandestina milita de esta manera no tenemos los millones y millones y millones de la cámpora no tenemos eso mal habido por otra parte no tenemos eso tenemos honestidad decencia convicción firmeza tenemos el coraje de la historia estamos dice Moreno ante una nueva batalla de caseros en la que se define el futuro de la historia bueno ¿de qué lado estás? ¿dónde te parás? están llenos de cabezas eternas estúpidas que hacen cristinismo bobo y no son capaces de tener una coherencia crítica a la hora de pensar el futuro de la patria y del pueblo a ver si se sacan un poco el balde de la cabeza y les entra algo en ese valero de termos que tienen que no me imagino lo vacío y lo podrido que está viva la patria carajo viva el pueblo argentino porque la verdad la patria sin el pueblo no es nada eso de unión por la patria unión por la patria y el pueblo no dejen al pueblo afuera la derecha históricamente cuando hablaba de patria era para dejar al pueblo afuera porro hasta los nombres de la derecha tienen ahora que tengan muy buen día un abrazo grande para todos no dejen no dejen no dejen no dejen no dejen